Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Rodríguez, bienvenidos a este primer videoblog. Para los que no me conocen, soy colombiano, actualmente estoy en México, llevo entrenando parkour aproximadamente nueve años, estoy en México hace más o menos unos diez meses, casi un año. Para los que no conocen y nunca han visto mis videos, acá les voy a dejar los links de algún parte de mis videos y voy a pasar un video en este momento. ¡Gracias! Bueno, ¿por qué pensé en hacer videoblogs? Número uno, porque son pocas las personas latinoamericanas que hacen videoblogs de parkour número dos, porque muchas personas allegadas a mí me han preguntado cómo hago para vivir el parkour, o sea, me piden todo tipo de consejos relacionados con parkour, desde cómo editar un video, cómo grabar un video, hasta dónde comprar unos pants de un estilo en específico, ¿verdad? Básicamente mis vlogs van más dirigidos a la comunidad latinoamericana. ¿Por qué a la comunidad latinoamericana? Porque los latinoamericanos somos los más ausentes en esto del mundo del parkour. ¿A qué me refiero en esto? Si se dan cuenta todo el tiempo de, no sé, atletas profesionales que son rusos, europeos, norteamericanos, ¿verdad? Y Latinoamérica tiene un potencial demasiado grande para explotar, pero no lo hemos explotado en este momento. Son pocos los atletas latinoamericanos que en el momento vivimos de parkour, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué somos tan pocos si somos muchos los que somos buenos en la misma práctica, ¿verdad? Obviamente es falta de enfoque o muchos dicen no, pero no hay oportunidades, pero es que hago para que me patrocino una marca. Son cien, cien, cientos como los peros que nos ponemos para no vivir de esto, ¿verdad? Pero las maneras las hay. Yo siempre he creído que el trabajo duro vence el talento cuando el talento está descansando. Entonces, trabajando, 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 insistiendo, tocando puertas, sí se puede lograr vivir de esto, ¿verdad? Entonces este es el objetivo principal de este video blog. Poder brindar ayuda a las nuevas generaciones de parkour. Ayuda de todo tipo, ¿vale? Desde cómo hacer un video hasta dónde comprar la ropa que necesito para mi práctica, ¿verdad? Igualmente quiero hacer cosas divertidas, compartir como las experiencias, mis experiencias con el parkour, los viajes que he realizado, mi tipo de entrenamiento, también planes de hacer tutoriales donde les para explicar movimientos desde lo básico hasta lo más avanzado, ¿verdad? En este canal constantemente van a estar apareciendo otros atletas con los que me relaciono diariamente. En específico tres, que son las personas con las que vivo, Andriy Pichalnikov de Rusia, Andil Haub de Alemania y Mau Guau de México. Igual van a ellos a estar apareciendo en mi canal, entonces no va a ser sorpresa, ¿verdad? Pues nada, con este primer video básicamente me quería presentar, quería explicarles el enfoque de mis videoblogs. El siguiente videoblog va a ser sobre mi primer viaje a Estados Unidos, de los mujeres. Y pues espero que lo vean, va a estar muy muy chido y espero les agrade esto que quiero hacer, ¿verdad? Cualquier otra cosa que les gustaría ver o cualquier, no sé, consejo o pregunta, la pueden dejar en la caja de descripciones abajo. Si les gusta denle un like, compartanlo. Bueno, básicamente esto fue todo este video, espero les guste lo que tengo planeado hacer con mis videoblogs. Un fuerte saludo para Iván Tamayo que fue quien realizó el intro de mis videoblogs, la verdad le quedó muy chido. Voy a dejar por aquí sus redes sociales, él también es un practicante de parkour, chéquenlo y pues si necesitan un intro ya saben a quién acudir, ¿verdad? La verdad es que he trabajado muy bien. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye!